¿Has dicho que cuando encontraste Dreaming Spanish es cuando empezaste de verdad? Ya. Sinceramente, lo que me ha hecho aprender mucho en poco tiempo ha sido tus consejos y el hecho de que he podido ver y escuchar y pasar mucho tiempo en contacto con el español. Hola, Jonathan. ¿Qué tal? Hola, Pablo. ¿Qué tal? Todo bien. Muy bien. Chicos, os presento a Jonathan. Tenía muchas ganas de hablar con él desde que lo vi. Te vi en el canal de... ¿Quién es? Mike. ¿De Mike? Sí, Mike Ben. De hecho, me llegaron varios e-mails, varios mensajes de personas que ven Dreaming Spanish que te vieron en ese... en el canal de Mike. Y bueno, me dijeron, Pablo, lo tienes que entrevistar porque dice que aprendió con Dreaming Spanish y habla muy bien español, ¿no? Y te vi y... Sí, la verdad es que... Bueno, puedo decir que flipé, que dije... Oh, muy bien. Es impresionante. Puede... Quiero saber más. Quiero saber más de cómo aprendió español. Quiero saber más de si... Bueno, si usó principalmente Dreaming Spanish, qué más cosas hizo, cómo aprendió, ¿no? Ya. Y sí, lo primero que te quiero preguntar hoy es qué... ¿Por qué decidiste aprender español? Bueno, antes de nada, pues muchas gracias a ti, Pablo, porque me has... me ha ayudado muchísimo en el proceso de aprender español. De hecho, yo siempre digo que una vez que te encontré a ti, pues eso fue cuando empecé de verdad el aprendizaje. Pero... Sí, buena pregunta. Yo creo que... Yo decidí aprenderlo porque hace años tenía que aprenderlo un poco en la escuela. No podía hablarlo y, de hecho, tuvimos un viaje a Barcelona. Eso fue 2016. Entonces fuimos a Barcelona. En ese momento, o sea, mi español era fatal. De hecho, no sabía que había diferencia entre castellano y catalán. Pero, de todas maneras, yo es que creo que por eso yo, no sé, siempre he tenido ganas de aprenderlo. Pero bueno, terminé de aprenderlo hace años y lo que pasó fue en 2021, al principio febrero-marzo. Entonces, cuando fuiste a Barcelona, estabas en el instituto todavía. Eso es, eso es. Instituto. Y después de acabar el instituto, ya no volviste. Durante un tiempo no hiciste nada más. Sí, no hice nada. Bueno, de hecho, algunas veces probé con Juilingo unas cosas aquí y allí, pero nada. Pero bueno, lo que... De hecho, no estoy seguro. Siempre que me preguntan esta pregunta es como... De hecho, no estoy seguro. Pero en 2021, durante la cuarentena, pues me vino una inclinación de que, oye, ahora sí tengo que aprenderlo de verdad. Entonces, me puse a aprender y, bueno, ahora estoy aquí. Vale. Y lo que has... Has dicho que cuando encontraste Dreaming Spanish es cuando empezaste de verdad. Ya. Eso es porque... Porque crees que es lo que más te sirvió o porque al empezar con Dreaming Spanish te motivó a dedicarle más tiempo o cómo? Sí, porque es lo que más me ha ayudó. De hecho, yo diría que antes de encontrar Dreaming Spanish... Bueno, estaba aprendiendo, pero sinceramente lo que me ha hecho aprender mucho en poco tiempo ha sido tus consejos y el hecho de que he podido ver y escuchar y pasar mucho tiempo en contacto con el español. Yo creo que eso. Porque antes lo que intentaba hacer era, bueno, aprender cosas, listas de gramática... De hecho, hice algunas lecciones en línea. Algunas, como unas pocas. Pero yo, de hecho, yo sabía, o sea, me decía, me decía, es que no creo que esto sea la mejor manera de aprender. Entonces, una vez que encontré Dreaming Spanish y es como... Cambié cómo estaba intentando aprenderlo, allí sí, empecé de verdad. Vale. Entonces, hizo cambiar tu manera de pensar y no solo empezaste a recibir input mirando Dreaming Spanish, sino que también cambiaste las demás cosas que hacías. Sí, de hecho, pero bueno, antes lo que pasa es que al principio lo que hice fue utilizar la aplicación Duolingo, ¿vale? Entonces, estaba utilizándola y estaba haciendo, bueno, lo que yo pensaba era muchas lecciones al día. Y, de hecho, yo pensaba que estaba mejorando mucho, hasta que yo pensaba que tenía un nivel intermedio. Entonces, yo, de verdad, pensaba que... Esto era durante un mes. Entonces, yo me dije, vale, pues estoy mejorando, yo puedo hacer las lecciones de Duolingo, voy a intentar escuchar algo. Entonces, me puse a escuchar algo y no podía entender nada, ¿vale? Entonces, en ese momento intenté... Bueno, busqué, vale, ¿cómo se aprende? Y, de hecho, y seguro que íbamos a hablar de esto, pero, de hecho, yo, el primer vídeo que vi fue un vídeo de un chico, se llama Ikeno. Vale. Tenía un vídeo como aprendiendo español en 90 días, algo así, no sé, del estilo. Y él habló de input comprensible, ¿vale? Entonces, ya tenía, o sea, sabía el concepto, más o menos, pero en ese momento no empecé, de verdad, a utilizar input comprensible. Lo que pensaba era, vale, pues él ha dicho que él estaba haciendo tarjetas de práctica y tal, y estaba haciendo listas. Entonces, lo que pensaba era, vale, voy a hacer más cosas, voy a seguir con Duolingo, voy a hacer listas de gramática. De hecho, en mi móvil tenía unas notas de muchas palabras que quería aprenderlas. Vale. Y estaba intentando hacer mucho, ¿vale? Y yo no pensaba que era mejor, que estaba mejorando yo. Entonces, bueno, en ese momento, no sé cómo, pero te encontré a ti y dejé de hacer todos... No te acuerdas cómo, no te acuerdas cómo llegaste a Dreaming Spanish. Bueno, de hecho... De hecho, sí, sí, de hecho, sí. Porque, bueno, ya te he dicho, yo pensaba que tenía un nivel intermedio. Entonces, estaba buscando español intermedio y me encontré Nacho. Se llama... Vale. No sé cómo se llama su canal. Ya. Ah, porque ha tenido más de un nombre. Creo que ha ido cambiando el nombre. Ya, ya, ya. Pero sí, Nacho, que habíamos grabado algún vídeo juntos también. Entonces, por eso, bueno, o sea, te vi por primera vez. Y luego, como yo pensaba que tenía un nivel intermedio y había escuchado que, bueno, una buena manera de aprender es ver series. Entonces, una vez creo que me busqué, vale, las mejores series españolas para aprender español. Y creo que me salió un vídeo tuyo. Y por eso me dije, ah, bueno, este es el chico de vídeo de Nacho, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estaba viendo algunos, a ver, a ver qué tiene. Vale. Y por eso encontré, te encontré a ti. Y, de hecho, también en ese momento, no sé si todavía tienes este curso, pero era un curso de un, un, un dólar, ¿vale? Sí. Sí, sí, de un dólar. Y era explicando tu concepto, ¿no? Y yo recuerdo bien que esto era la semana de, ¿cómo se dice? Semana Santa, ¿no? Semana Santa. Sí. Vale. Entonces, cuando, sí, realmente nos conociste bien. Sí. Fue Semana Santa, no sé si aquel año sería marzo o abril. Sí, marzo, 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 creo que marzo. Sí. Entonces, ahora hace, ¿qué? Un año y ocho meses. Más o menos, sí. Eso es, eso es. Vale. Entonces, una vez que, que vi ese curso, decidí dejar de hacer todas las cosas que estaba haciendo y solo ver tus vídeos. Muy bien. Y es lo que, es lo que hice. Y poco a poco, bueno, he podido ir mejor. Y entendiste, entendiste, dices que viste primero el vídeo de las mejores series de nivel intermedio. Sí. Sí. ¿Entendiste ese vídeo? ¿Lo recuerdas? Eh, sí, más o menos, porque yo creo que el vídeo, lo que estaba haciendo era, yo sí que era mejorando, pero yo pensaba que podría mejorar más rápido, ¿no? No sé si era un pensamiento malo, pero al final ha traído resultados buenos. Lo que pasa es que yo estaba un poco, no sé si se dice impaciente, ¿no? Quería mejorar más. Porque yo, cada vez que intentaba hablar, o intentaba, si intentaba hablar, no podía. Eh, era, bueno, es que yo recuerdo diciéndome, oye, hay tantas jugaciones y tal, no sé cómo voy a poder aprender todo esto. No pensaba que estuviese mejorando. Entonces, eh, sí, entendí tu vídeo. Y además, yo creo que, por el hecho de que el concepto del vídeo era bastante fácil de entender, podía entender, vale, estas son las series. Pero, yo intenté ver Elite. No podía entenderlo. Vale. Sí, no podía entenderlo. No, no, no. En ese momento. Pero por eso, sí, te encontré a ti y empecé haciendo, eh, bueno, viendo tus vídeos. Vale. Entonces, desde aquel momento, eh, ¿tienes idea de cuántas horas, más o menos, has visto de vídeos? Es, uff, es, es una buena idea, es buena pregunta. Eh, lo que sé es que he visto, en ese momento, porque ahora sí va a haber muchísimos más, pero, en ese momento, eh, había los vídeos de Super Beginner. Eh, me los vi todos. Me los vi todos. Vale. Luego los de Beginner, me los vi todos. Vale. Luego, eh, em, 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 empecé con los de Intermedio. Y hay muchísimos. Y, em, 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 em más contenido en la página web también. Entonces, sí, yo empecé con eso. Horas, es muy difícil de decir. ¿No tenías una meta cada día o algo? No, pero lo que pasa es que en ese momento no tenía trabajo. Bueno, sí, tenía trabajo, pero era un trabajo de jornada parcial. Y justo en ese momento yo había dejado de estudiar en la universidad. Entonces, tenía mucho más tiempo. Vale. Entonces, sinceramente, yo estaba pasando horas y horas y horas y horas escuchando y viendo cosas, porque 2021, o sea, mi objetivo de año era llegar a la fluidez en español. Muy bien. Entonces, sí que estaba pasando, yo diría, al menos cinco horas al día. Al menos. Sí, durante ese tiempo. ¿Cuántos meses? Más o menos. Hasta el verano. Entonces, unos meses. Unos meses. Lo que pasó fue, bueno, porque estaba viendo mucho en poco tiempo, estaba mejorando bastante rápido. Entonces, me di cuenta de que yo podía empezar a ver otras cosas. Vale. Entonces, la primera... Ya, te diste cuenta que estabas listo para el siguiente paso. Sí, sí. Entonces, sí que seguí viendo tus vídeos, pero la primera serie que vi, que ahora... Uh, sí, puedo entender más o menos lo que está pasando, era Velvet. Y, de hecho, era una serie que habías recomendado tú. Sí. Entonces, no podía entenderlo todo, pero... Y, de hecho, yo recuerdo bien que al principio me costaba... Por ejemplo, yo no podía... O sea, siempre no entendía la diferencia. O, bueno, sí, entendía la diferencia, pero me parecían muy similares las palabras quedar... Eh, quedar... Eh... Llevar... Y... Había unos más. Y son palabras bastante conocidas. Entonces, una vez que las escuché, estaba intentando no pensarlas. Pero es como... ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Y eso sí, recuerdo bien, pero en poco tiempo ya podía entenderlas y tal. Y poco a poco, pues, fui mejorando. Muy bien. Es muy impresionante. Muchas gracias. Entonces, ¿en qué... En qué momento...? Bueno, sí, una cosa que... Bueno, que... Que llevo pensando todo el rato es... ...hablas español de España. O sea, no noto que tengas... No sé, que hayas mezclado nada de español de México o de algún otro país. Ya. Eh... ¿Por qué? ¿Por qué crees que es...? Ya. Buena pregunta. Eh... Eso sí ha sido algo intencional. Sí, vale. Una cosa que me di cuenta yo, en el... En el periodo de... De aprenderlo, antes de Dream in Spanish, es que... Bueno, yo, de hecho, empecé haciendo amigos. Y estaba escuchando el español de todas partes. Todos los idiomas de español. Y me di cuenta de que hay... O sea, por ejemplo, el español de España y el español de México, como has dicho... Bueno, sí, son similares, es el mismo idioma, pero es diferente. Eh... Para una persona que esté aprendiendo español, es que... Son casi como dos idiomas diferentes. Vale. Entonces, mi idea, y no sé si es la verdad, pero yo me dije, vale, si puedo enfocarme solo en el español de España, ¿vale? Y puedo llegar a un nivel bastante avanzado en el español de España, seguramente voy a poder entender más o menos lo que los demás están diciendo. Pero, si intento enfocarme en todos, no voy a mejorar muy rápido. Eso era mi teoría, no sé si es verdad o no. Y, además, yo quería un... Quería hablar con un acento más de España. Porque... Porque tú eres... Tú eres británico, ¿verdad? Eso es. Yo soy de Inglaterra. Entonces, yo diría que el español de España, y como hablo yo normalmente en inglés, es que se parece más... Un poco más, al menos. Entonces, yo es... O... Mejor he dicho, me sale más natural hablar con este acento. Entonces, me dije, vale, lo que voy a hacer es enfocarme en el español de España, y... Bueno, a ver si funciona. Y, bueno, yo creo que he podido adquirir... Bueno, he podido, no sé, adquirir un poco de un acento de España. Sí, sí. No, se nota... Se nota muchísimo. Muchas gracias. Entonces, en Dreaming Spanish, tú normalmente no mirabas vídeos de profesores de fuera de España. Buena pregunta. Entonces, los de Superpequena y pequeña, bueno, solo eran vídeos tuyos. O tus amigos que también eran de España. Sí. Una vez que empecé con los vídeos de intermedio, sí, que había otros. Por ejemplo... Oh, ¿cómo se llama? Es la chica de México. Andrea. Andrea, eso es. Andrea, sí, 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 sí. De hecho, sí, sí que vi los vídeos de Andrea, porque uno... Yo en ese momento me dije, vale, yo creo que puedo ahora empezar a... Bueno, un poco de otros acentos y palabras y tal, creo que me vendría bien. Pero también me gustó el estilo de Andrea. Tenía mucha energía y tal. Entonces, yo era, vale, vale, voy a verlo, voy a verlo. Pero sí, más o menos, yo intentaba ver tus vídeos solos. O los de España. Vale. Desatra. Sí, sí. Pero es como, bueno, una noventa por ciento, más o menos, de español de España. Vale. Entonces, con noventa por ciento, hablas así, de esta manera que realmente no se nota que tengas español mezclado de otros países. Entonces, muy bien. Has dicho que, bueno, estuviste mirando muchas horas cada día vídeos de Dreaming Spanish. Después empezaste a ver alguna serie también. ¿En qué momento pensaste que ya estabas listo para el siguiente paso o empezaste a hacer otras cosas? Bueno, entonces, yo, uff, buena pregunta. Y cuando dices el siguiente paso, hablas de hablar. Lo que se me ocurre es hablar. No sé si tú, había alguna otra cosa que tú percibiste como un paso antes de eso o no. No, no, no. Sí, es la verdad. Yo estaba pensando en hablar también. De hecho, yo tenía un plan en mente que es como, sinceramente, no lo seguí. Yo quería llegar a un nivel, pero muy alto antes de empezar a hablar. Pero lo que pasó es que en verano yo estaba haciendo muchos amigos. ¿Cómo hiciste amigos? ¿Cómo hiciste amigos? Por una aplicación de intercambio. Se llama Tandem. Yo, sí, de hecho, he podido hacer unos amigos bastante buenos por ahí, de hecho. Pero sí, empecé hablando con la gente. Y al principio, yo, lo bueno es que yo conocía personas que estaban dispuestas a hablarme en español y yo les hablaba en inglés. Vale, o sea, sí que hicisteis crosstalk. Sí, sí, mucho. Y de hecho, eso es otra cosa que me ha ayudado muchísimo, crosstalk. De hecho, yo lo que hacía era mandarles tu vídeo de crosstalk. Ah, vale. Sí, estaba como, oye, esto es lo que quiero hacer, ¿vale? Y, bueno, conocí algunas personas que me dijeron, ah, vale, sí, 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 muy bien. Entonces, sí, durante mucho tiempo estaba haciendo eso. Lo que pasa es que, bueno, yo ya tenía ganas de hablar y, además, había personas diciendo, oye, ¿por qué no hablas? Es que tú puedes hablar, lo entiendes bien y tal. Entonces, poco a poco, era como bastante natural. Empecé hablando un poco, un poco, un poco más, un poco más, un poco más. Esto era verano. Era en, vale, en verano, que sería unos meses después, no sé cuántos meses. ¿Cuatro o cinco meses? Unos, sí. Yo diría, sí, cuatro, cuatro meses. Sinceramente, era poco tiempo. Pero es que yo había escuchado mucho, mucho tiempo. Pero en horas. En horas era bastante tiempo. Sí, en horas. Bastante, bastante tiempo, sí. En horas, sí. Sí. Y que, ¿cuál fue tu sensación al empezar a hablar? Has dicho que hablabas poco, pero poco como alguna palabra o frases cortas o cómo. Sí, de hecho, muy buena. De hecho, yo, al principio, y esto es interesante porque, de hecho, quiero preguntarte de esto. Supongo que es normal. Pero yo, al principio, yo, sí, me di cuenta de que podía hablar, pero me costaba expresarme bien. O, de vez en cuando, sabía lo que quería decir, pero pronunciarlo me costaba mucho. Vale. Entonces, era como una mezcla de, bueno, si tú me lo dices, voy a entenderte, pero si yo tengo que decirlo, no sé si puedo, o sea, producir el sonido yo, ¿sabes? Entonces, tú cuando intentabas hablar, ¿cuál era, qué sentías? ¿Sentías que no estabas seguro de cómo debía sonar o que sonaba bien en tu cabeza, pero de tu boca salía otra cosa? La segunda. La segunda. Sí, sí, sí. Esa ha sido mi experiencia también. Ya. Yo creo que es lo que pasa. Entonces, eso sí, he tenido que practicar hablar para poder, es como decirlo, como suena en mi mente. Sí, sí, sí. Y sí, eso sí, la mayoría, o sea, ha sido la cosa más grande del aprendizaje, si hablamos de hablar. Pero también, había unas veces en las que, por ejemplo, hablando con alguien, y de hecho, yo quiero saber lo que piensas tú de esto. Yo, por ejemplo, estoy hablando con alguien, y por el contexto de lo que quiero decir, me dicen, ah, se dice así, o se dice así. Y yo estoy como, ah, vale. Bueno, es como estoy aprendiendo cómo expresarme por intentar hablar en el contexto. Y esto no, yo creo que esto es un poco diferente, porque no, yo creo que la mayoría del aprendizaje ha sido por input. Pero esto ha sido por alguien explicándome, bueno, en estos contextos se dice así, ¿sabes? Entonces, un poco diferente, pero yo sí que había veces, por el hecho de que tenía amigos, y estaba hablando con ellos, y ellos, es como, muchas veces me ayudaron diciendo, vale, así, o así, o así. Pero bueno, ¿qué opinas de eso, tú? Bueno, creo que no es, no es muy importante o necesario. Sí. Vale. No pasa nada, porque te lo digan, pero claro, para poder aprender de eso, te lo tendrían que decir como decenas de miles de veces. Ya. Sí. Entonces, sí, seguramente no fue necesario o lo más importante, ¿no?, para aprender. Sí. Muy bien. Sí. Y luego, después de eso, has estado en España. Sí, entonces, bueno, yo me dije, como te he dicho, de hecho, bueno, empecé en marzo, y me dije en marzo que quería tener fluidez para mi cumpleaños, que es noviembre. Vale. Y me dije, vale, lo que voy a hacer es, esto es mi meta, tener fluidez, bueno, en español para noviembre. Y lo que voy a hacer es ir a España en noviembre para, no sé qué, para probar qué tal, no sé, para hablar con la gente y tal en español. Es como lo, era como un premio, ¿no?, para mí mismo. Bueno, entonces, fui al final de 2021, fui a España y, de hecho, yo por primera vez estaba hablando con personas, o sea, cara a cara en español y, de hecho, al principio me hice mucha ilusión, sinceramente. ¿Te hiciste? Porque era como algo. Mucha ilusión. Y era como, bueno, estoy hablando con personas, me entienden, les entiendo. Es un idioma muy diferente al principio de año, no podía entender español para nada, ahora estoy comunicando con la gente en español. Era, bueno, muy guay, muy guay. Claro, sí, sí. ¿Era la primera vez que hablabas con personas que no sabían inglés? Sí, que no sabían inglés, sí. Y, de hecho, lo que pasa algunas veces en España es que algunas personas pensaban que yo era español. Ah, sí. Y eso para mí era un cumplido, ¿no? Un cumplido. Claro, claro, claro. Qué increíble. Vas al país por primera vez y piensan que eres de allí. Creo que eso hay muy pocas personas que hayan tenido esa experiencia. Sí, sí. Pero era muy guay, muy guay. Y, bueno, desde entonces quería volver. Y, bueno, solo, de hecho, hace dos semanas he podido volver. Entonces, esta vez, porque la primera vez solo fui a Madrid. Luego fui a Barcelona también. Pero esta vez fui a Granada también, Andalucía. Y, de hecho, me ha gustado muchísimo. Quiero volver. Y, nada, yo, de hecho, yo me veo, no sé, yo viviría en España. ¿Sí? Sí, pero más a lo corto plazo. Yo creo que a lo largo plazo me veo viviendo en Inglaterra. Vale. Pero como ahora que… Te gustaría tener una experiencia ahí unos meses o unos años. Eso es. Eso es. Eso es. Sí. Eso es. Pues ve, ve. Tendrías que ir y… Sí. No. Bueno, la verdad es que… Bueno, creo que… No sé. Nos… Incluso… Bueno, que lo diga yo, quizás suene raro, pero que nos inspiras, ¿no? Nos inspiras mucho. Bueno, muchas gracias. Y, sobre todo, pues sí, a nuestra audiencia la vas a inspirar mucho porque van a ver qué… Sí, sí. Qué bueno que se puede hacer. Qué… Qué es más fácil de lo que muchos piensan, ¿no? Sí. Yo creo que… No es que sea difícil. Bueno, tampoco es fácil. Lo que pasa es… La manera de pensarlo tiene que cambiar para muchas personas, yo diría. Sí. Sí. Y una cosa que he aprendido de ti, de hecho, es que tenemos que pensar en horas. Es como, ¿realmente cuántas horas has pasado en contacto con el idioma que quieras aprender? Porque muchas personas dicen, bueno… Dicen, bueno, yo llevo dos años, tres años, cuatro años con español y tal… Pero de los cuatro años, o sea, cuántas horas, de verdad, has estado recibiendo input, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que si podemos pensar en eso y entender que… Es como yo… Es como una relación, ¿no? Yo creo que aprender un idioma, más o menos, es crear una relación con el idioma. Y para hacer esto, hay que pasar mucho tiempo con el idioma. Y poco a poco, vas conociendo más al idioma, ¿no? Es como una persona. Entonces… Bueno, si ves a alguien hablando inglés, o italiano, español… Bueno, el que sea… Sinceramente, solo significa que esa persona ha pasado mucho tiempo en contacto con el idioma. Ya está. Es como… No es… Es casi como… Quiero decir, no es para tanto, ¿sabes? Es como… ¿Me entiendes? Es como… Tienes que… Bueno, en la práctica… Sí, para muchas personas significa hacer cambios, ¿no? En su vida, importantes y tal. Sí. Pero… Sí, sí, sí. En el momento en el que estás pasando contacto con el idioma, no es que estés haciendo nada… Nada difícil de hacer. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Sí, hay cosas… Yo creo que… Por ejemplo, yo como un inglés, aprendiendo español… Supongo que es más fácil que, por ejemplo, aprender el árabe o algo así. Porque los dos idiomas se parecen más, ¿no? Y sí, hay cosas que sí me han costado más acostumbrarme. Pero yo creo que con tiempo, ¿no? Hay que pasar mucho tiempo y por eso yo creo que todo el mundo puede hacerlo. Muy bien. Bueno, te iba a pedir un consejo, pero bueno, ya veo que nos lo has dado. Que es eso, pensar en horas y pasar suficiente tiempo en contacto con el idioma. Otra cosa que me he dado cuenta, de hecho, es que… y eso es más… sí, me he dado cuenta de que hay personas que realmente no creen que pueden aprender idiomas. Lo escucho mucho. O dicen, bueno, para eso tienes que ir al país. O escucho mucho que, bueno, es que tú… Por ejemplo, hay personas que me dicen, ah, bueno, tú eres más joven. O eso es para… Sí, es como… Yo creo que una cosa que me ha ayudado bastante es que desde el primer momento, desde el principio, yo, de verdad, yo siempre he pensado que iba a aprenderlo bien. Vale. Yo no tenía dudas. Y, de hecho, yo… ¿Cómo conseguiste tener esa confianza en ti mismo? No sé. Yo creo que fuera de aprender español, yo soy una persona bastante, no sé, autoexigente, digamos, pero más que yo creo que es posible. Y si es posible, pues… No sé. Yo siempre he tenido esa mentalidad de, bueno, voy a hacerlo yo. Si alguien lo ha hecho y eso no es que la persona sea especial, bueno, yo sí voy a poder hacerlo. O al menos voy a intentar. Sí. Y yo creo que solo tener esa mentalidad ayuda más porque… Creo que sí, creo que sí ayuda mucho. Yo también creo que es lo que me ayudó a aprender japonés. Lo que más fue el ver una persona que me sirvió de ejemplo y yo decir, si este chico lo ha podido hacer, pues yo también puedo. Sí. Yo creo que sobre todo ayuda en los momentos difíciles. porque seguramente va a haber momentos difíciles para mí y yo creo que es esto y lo has dicho tú muchas veces el problema no es un problema, pero el problema de input comprensible que tenemos es que realmente no se sabe que está mejorando, o sea, uno no puede saber, bueno, hoy he aprendido 10 palabras, entonces bueno, hoy bien es como no lo sabes entonces es un poco como el ejercicio que tienes que continuar durante un tiempo para realmente notar la mejora, ¿no? eso es, entonces seguramente va a haber un día un momento en el que te dices o te digas como, no sé, no sé es como yo pensaba que por el esfuerzo que he hecho ya yo pensaba que no sé, ahora tendría un nivel mejor o algo así o no sé por qué no puedo entender eso de hecho para mí esto ha sido lo más difícil vale, el moderar tus expectativas sí a pesar de que de lo rápido que que has aprendido ya sí, sí sí, ahora pero es más como en momentos en los que no sé por qué no entiendo algo es como escucho escucho algo es como, oye no sé por qué no entiendo esto o si intento decir algo ahora eso no pasa eso, ahora eso es la cosa que más me molesta es que yo sé lo que tengo que decir pero me cuesta decirlo o lo digo mal la primera vez ¿sabes? pero sabes sabes cómo decirlo bien sí yo sé cómo decirlo bien pero lo digo mal y yo creo que en estos momentos es tener esa mentalidad de bueno bueno de todas maneras voy a llegar y yo creo que sí esto a mí me ha ayudado muchísimo muy bien la verdad es que tengo muchas preguntas que me gustaría hacer y estoy seguro que que la audiencia que los que nos están viendo también entonces lo que te quiero pedir es si la gente puede dejar comentarios y si podrías contestar sobre todo las las preguntas que que más gente tenga ¿no? y que creo que les puede ayudar mucho sí sería un placer claro sí muy bien pues muchas gracias gracias por por venir hoy por hablar con con nosotros y seguro que seguro que esto motiva a mucha gente a a seguir aprendiendo o a empezar incluso a aprender español espero que sí muchas gracias Pablo de verdad a ti venga hasta luego y recordad que con la suscripción premium de Dreaming Spanish podréis ver más de dos mil vídeos privados además de tres vídeos nuevos cada día un vídeo de nivel superbeginner o beginner un vídeo de nivel intermedio y un vídeo avanzado además de tener acceso a varios beneficios más mirad el enlace abajo en la descripción y hacer clic para ir a nuestra web y ver el resto de beneficios además do más y a una m y Gracias por ver el video.